El pasado 21 de junio Enlace Televisión realizó en sus plataformas digitales Facebook e Instagram un concurso para celebrar el Día del Padre. Las personas que participaron debían, primero, seguir nuestras redes sociales, específicamente Instagram, y los patrocinadores oficiales. Segundo, compartir la publicación del concurso. El sorteo en vivo el pasado viernes, la feliz ganadora fue la señora Sandra Macías Barrera, quien realizó todos los pasos correspondientes del concurso y ganó más de 10 premios de los patrocinadores oficiales como una camiseta de la Selección Colombia de Percha Sport, un par de tenis de Caballero de Sofía Cogoyo Moda, una prenda Costa Azul, pantalón o camiseta del almacén El Calzado El Estudiante, un perfume para hombre de la Gran Perfumería, un mes de gimnasio de la formación Zona Training 36, dos American Almuerzo de San Marco, un corte de cabello más limpieza facial de la Barbería Gallo, un kit de accesorios de línea iPhone de ingeniería celular, un masaje relajante de espalda de Ana González Spa. Enlace Televisión seguirá celebrando por medio de concursos y festividades en el marco de los Días de Celebración en Colombia y en esta oportunidad la ganadora de los 10 premios fue la señora Sandra Macías Barrera.